Los embajadores de la música cubana Porque la raíz ahora se llama salsa Esto es salsa Y tenemos un numerito que se lo queremos dedicar a nuestra familia Óyeme mi hermano Esto es tres de café y dos de azúcar Lo que viene ahora Sonero, no te olvides Sonero Sonero Si ayer te salió el mango Y hoy te hago el ya, ya, ya Si eres o te lo más sublime ¿Qué te he hecho para bailar? Sonero No te olvides Sonero Sonero No te olvides Sonero Arranca el arroz No te olvides Sonero 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 No te olvides Sonero Sonero Tu nombre no te ha borrado En tu alma me rujero Como yo no me ha olvidado Como yo no me ha olvidado Tu mueres siendo solero Sonero Sonero No te olvides Sonero Sonero No te olvides Sonero No te olvides Sonero No te olvides Sonero Tampoco ni rock and roll Sonero Sonero No te olvides Sonero 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!